Bueno, ¿cómo les va? Galtuco Mallorca. Bueno, primera vez que voy a hacer un video de reacción, no voy a hablar mucho, primero vamos a ver el video y después comentamos. En España hay dos millones de personas que viven solas y en Vizcaya son 60.000. Antes no lo sufría tanto porque tenía mi vida. Pero ahora no tengo vida y eso es tremendo. La soledad solo se ve cuando hay un caso de esos que sale a la prensa. Fallecer en la más absoluta soledad y que nadie se percate hasta 15 años después. Entonces se dan cuenta de lo que es la soledad, pero claro, ya es tarde. Cuando me hizo esta propuesta me quedé en blanco. Y en cinco minutos le dije, sí, hay que hacer algo para que la gente se conciente. Realmente no te imaginas que vive en soledad. Es una mujer muy fuerte, es una mujer muy valiente. Pero a la vez sí se nota una cierta tristeza. Ese fue una especie de reto, tratar de captar esas dos vertientes. Me hicieron muchas fotografías, me midieron. Y luego me dijeron que el escultor me iba a hacer una escultura que representara a la invisible soledad. Ah, y que me iban a dar por muerta. Y aquello fue lo que más me chocó. Yo soy una privilegiada. El que me hayan escogido es algo insólito. Sería un logro personal si las personas que la lleguen a ver sienten empatía y recuerden a esa persona que sigue en soledad, le echen una llamada, también la visiten. Yo creo que eso cambiaría millones de vidas. Hay necesidad de hacer algo. Concienciar a la gente. Bueno, ¿qué les pareció fuerte, no? Lo único que puedo decir es que tomemos conciencia que no es un problema de la gente mayor, sino es un problema de todos, porque en algún momento todos vamos a ser esa señora, ¿no? Bueno, nada, eso, que tomemos conciencia. Y me parece la única manera de hacer algo es, nada, hacer este video y compartirlo. Y nada, eso. Bueno, gracias, no se olviden de suscribirse. Y nada. Gracias.